Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Me vais a entender perfectamente en unos minutos. No es que me haya vuelto tarumba, ni mucho menos, sino que todavía tengo la emoción de leer, tengo en la mano, un escueto envío desde un periódico comarcal, Tres Arroyos, de una zona precisa de Buenos Aires. Entonces, el titular, policías, afirman haber visto un ovni y cuatro extraterrestres. Enseguida pensé primero que podía ser una equivocación, que podía tratarse de una exageración, y en mi mente recordé otras viejas historias, por eso hablaba del viaje en el tiempo. Parece ser que varios policías, varios destacamentos de policía armada, resultaban incluso paralizados por la visión de unas luces y unas siluetas, unas figuras. Era como viajar en el tiempo, como decimos, 40 años. Trasladarnos exactamente, por ejemplo, a julio de 1968, cuando en el destacamento militar de Olavarría, unos militares, unos objetos, unos seres y una parálisis daban la vuelta al mundo. Pero hacía tanto, tanto y tanto que no ocurrían casos de este tipo, que con cierta emoción hemos intentado saber más, y esta noche vamos a saber más. Es la mesa de redacción de Milenio 3, como siempre. ¿Qué nos cuenta esta historia? Esta historia que, quizá de no ser por este programa y esta llamada, se hubiera disuelto, entre tantas otras. En esta región bastante remota. Los protagonistas, el subteniente Osvaldo Orellano, y otros miembros como Luis Bracamonte. Repito, varios coches de policía, zona de la Irene, partido de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, día 7 de noviembre, o sea, el miércoles pasado, una y media de la madrugada, decenas de testigos escuchan una gigantesca explosión en el cielo. Así comienza todo, una explosión en el cielo. Pero después, varias personas desbalconadas, desde algunas llanuras y ranchos limítrofes, aseguran que una luz de tono verdoso, esto no suena, va en dirección al suelo. Pero, ¿qué ocurre? Que precisamente, varias patrullas policiales, o móviles policiales, como se llaman allí, estaban realizando sus labores de rutina. Justo en el punto donde ellos se encontraban intercomunicándose, empiezan a hablar de esa extraña luz. No es un meteoro, no es un bólido, no es una ilusión, es algo con forma esférica o discoidal, que está próximo al suelo. Son la 1 y 32 minutos de la madrugada en ese momento. Valientes, acostumbrados a su oficio, y dirigidos por el subteniente Osvaldo Orellano, se aproximan a una zona descampada, donde parece que hay alguien o algo observando. Sé que tenemos un poco de tiempo, y que seguramente, en unos minutos, y sobre todo en unas jornadas, este caso acabe devorado por el silencio, que a veces, a veces, es oficial. Y creo que ellos mismos, por las gestiones que hemos hecho previamente, están hasta sorprendidos de nuestro interés. Yo creo que el documento merece mucho la pena. No todos los días se habla con un subteniente de policía armada que ha visto lo que ha visto. Osvaldo Orellano, buenas noches. Buenas noches, y bueno, los abrazos desde aquí, de la provincia de Buenos Aires, de Oriente. Para ustedes, un abrazo muy grande, y pues gracias por acordarse de nosotros, y para la madre patria España. Osvaldo, muchísima gente le está escuchando ahora, y además es gente muy especial. Quiero hacérselo saber, este programa habla de historia, habla de arqueología, habla de investigación criminológica y policial, pero tenemos mucho interés por todo aquello que es misterioso. Y según nos comunican, y nos gustaría confirmarlo, bueno, nosotros creemos que estos fenómenos ocurren, eso es lo primero. Así es. ¿Y qué ha pasado, don Osvaldo? Era la noche del miércoles, si no me equivoco, ¿no? Sí, más o menos, siendo la 1.30 de la madrugada, nos encontrábamos patrullando la zona rural, con el teniente primero Bracamonte Luis, efectivo también de esta fuerza, y bueno, fuimos sorprendidos por una luz verde, clara, muy fuerte, que yo esa luz la veo en última instancia. Mi compañero, que estaba arriba del móvil, estuvo la oportunidad de ver la luz en dos o tres oportunidades, y ver en el patio de un establecimiento rural, en cercanías de Irene, de tres personas de baja estatura, se veían de colores grises, estimo. Eso ocurrió, fue muy pocos, en un término, menos de cinco minutos. Cuando yo regreso al móvil, veo, sí, de vuelta, y por última vez, la luz que nos enfoca nuevamente, y ya, bueno, después nos vimos, no tuvimos la oportunidad de ver solamente el flash, y no pudimos ver más nada. Lo que sí, yo muevo después unos cien metros, paro la camioneta, apago las luces, y sobre el aire queda, porque no había viento, y en esta zona es normal que siempre haya viento, ese día no había viento, y queda un olor a pólvora o azufre quemado así en el aire. ¿Olor a azufre? Exactamente, eso es lo que quedó sobre el aire, sobre la brisa que había. Qué curioso, don Osvaldo, porque hemos contado casos aquí en España, y protagonizados incluso por militares, que describían lo mismo, ese extraño olor a azufre que se había quedado por toda la zona, ¿no? Me habla de una luz inicial, una luz verdosa, que le sorprende a ustedes a la 1 y 30 de la madrugada, ¿algún ruido, algún sonido? ¿Estaba cerca de tierra, don Osvaldo? Eso no lo pude precisar, pero sí, sobre esta ciudad de Oriente, gente de la ciudad, más o menos en ese horario, sintió como una explosión sobre la ciudad, que muchos vecinos lo escucharon. También gente que se dirigía al bañario Marisol, que pertenece a esta localidad, también pudo apreciar el platillo, o sea, la luz y demás. ¿Qué dimensiones podría tener eso? ¿Se puede calcular, don Osvaldo? Imagino que es difícil, pero ustedes, acostumbrados como policías, ¿pueden darle una medida a este objeto o luz? No, 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 las dimensiones no, 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 lo que sí, mi compañero dice que alcanzó a ver algo plateado, así, similar a un avión, pero bastante bien. ¿Similar a un avión? Similar a un avión, sí. ¿Sin hacer ningún tipo de ruido, decimos? No, 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 no se sentían, este, a partir de ese momento habrán pasado unos minutos, esos siguen de elección al norte, y también enfoca a otro móvil patrullar, policial, perdón, que estaba patrullando en la cercanía de la zona, lo enfoca con una luz muy fuerte desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Ajá. Dos efectivos también policiales que quedaron ahí, medio inmóvil, quedan. Es decir, ¿que tuvieron algún tipo de sintomatología? ¿Se quedaron un tanto paralizados? Claro, exactamente, exactamente. Nosotros en primera instancia no queríamos ya tener comunicación y llamar porque pensábamos que, bueno, si por ahí indicábamos a alguien no nos iban a creer, pero bueno, no solamente a nosotros nos pasó, sino nos pasó a dos compañeros de la zona, también policía, y a vecinos de la zona, de la zona rural. Me agarró muchísima ansiedad sobre eso porque a los 51 años me pasa una cosa así, yo creo que es hermoso. Eh, don Osvaldo... En algún momento tuve miedo... Es lo que le iba a decir, es lo que le iba a preguntar. ¿Le noto tranquilo, sin miedo, su compañero... No, 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 para nada. Tuve mucha ansiedad me agarró en ese momento... ¿Ah, sí? ...de tener un acercamiento hacia ellos. Osvaldo, eh, y esto es emocionante, ¿usted no duda que eso de momento era un fenómeno, imagino, que no se parece a nada de lo que usted había visto en todos esos años como policía? Eh, no, 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 no. ¿Y si le preguntase sinceramente por la procedencia o por lo que usted sintió de corazón que podía ser eso, qué, qué me diría? Y no sabría decirte, no sabría decirte, la verdad que no sabría decirte. Eh, yo te digo que es una experiencia muy linda, y son unos segundos que tenés para ver, y es muy, muy, muy cortito todo. Su compañero sí que quizá lo pasó peor porque vio ese fenómeno anómalo que incluso puede ser más intrigante, ¿no? Yo bajo unos minutos del patrullero en un establecimiento rural y él queda arriba, y cuando él intenta llamarme a mi celular, solamente marca el número 15 y queda ahí, quedó inmóvil. ¿Quedó inmóvil realmente él? Así es, así es, así es. ¿Me aguardás un segundito, por favor? Sí, sí. Aguardame un segundito. Sí, bueno, seguimos, continuamos, disculpame, te pido mil disculpas. No, por favor, al revés. Don Osvaldo, hablábamos de que su compañero quedó incluso con el brazo, la mano, una parte del cuerpo como dormida, como estática. Así es, así es, así es. ¿Tiene alguna explicación médica o él que le ha comentado? No, 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 después seguimos, seguimos, seguimos todo normal, después todo normal, no, no tuvo mayor inconveniente, fue ese, en ese segundo nada más, fue un segundo que quedó ahí, y lo mismo que el resto de los chicos, pero no, no, no pasó mayores. La descripción de esos seres, el retrato robot, digamos, de esos seres, muy pequeños, de apenas un metro, según cuenta el teletipo. Un metro, un metro y veinte, sí. ¿Tabeza grande? Sí, sí, algo así me lo describe, sí. ¿Y se movían o estaban haciendo alguna acción en ese lugar? No, 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 solamente caminaban por el patio del establecimiento. ¿No parecían humanos? No, 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 pero fue eso, eso fue el flash, cuando hacía el flash, la luz, bueno, eso es lo que visualizó él nada más. ¿Y después cómo desaparece todo, don Osvaldo? ¿Qué ocurre? ¿De repente todo aquello se apaga? Sí, hace el último flash y se apaga la luz y ya no se ve más nada. Caramba, menuda, menuda experiencia. Por cierto, ¿había habido casos previos, don Osvaldo, por la zona o se había comentado algo de ese tipo de fenómenos? Hay gente que sí que ha hecho comentarios sobre ese tema, pero bueno, ahora este creo que es el que más se dio a conocer porque es gente que, no solamente nosotros, sino otra gente que también tuvo la oportunidad de verlo. A mí me parece... Estoy acá a escuchar a la una y media de la mañana, escuchar a la gente de la ciudad, esa explosión. Una última cosa, don Osvaldo, ¿de esto se redacta algún tipo de informe, algún tipo de parte o qué van a hacer ustedes? Sí, sí, en el parte policial sí, ya está informado, ha salido en los medios de la localidad. Y simplemente se recoge ahí un parte de incidencias, ¿no, don Osvaldo? Un parte que describe lo que han visto. Así es, así es, así es. Estos fenómenos en Argentina no son nuevos, fíjese, yo que tengo un gran cariño por este fenómeno, ya le puedo decir que hubo un caso en Olavarría, en el año 68, donde varios militares en este caso vieron a unos seres y tuvieron una sensación de parálisis. Es curiosísimo, ¿no? Eso es lo que pasa, sí. Es curiosísimo, es con el paralelismo. Pero pasó. Pasó. Le agradecemos de todo corazón estos minutos. Le agradecido soy yo con ustedes, por acordarse de ustedes en este rinconcito de la República Argentina que nos encontramos. Y, bueno, un abrazo para toda España, en especial para ustedes. Amigo Osvaldo Orellano, hombre que nos ha contado este, bueno, este incidente extrañísimo. Y si hay cualquier noticia, nos encantaría poder conectar con ustedes. Un fortísimo abrazo, amigo. Gracias igualmente. Milenio 3. Cadena Ser. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Cuatro seres, lo de extraterrestres lo dice la prensa en ese periódico local de esta zona más o menos remota. Cuatro seres de entre 80 centímetros, 1 metro 20, estáticos que empiezan a caminar. Al parecer Osvaldo los ve desde una posición, su compañero incluso de más cerca, que ha tenido una angustia comprensible. Yo sigo todavía con un shock de observar como, digamos, el dirigente policial de esa zona. Habla de una explosión, de una explosión, de una explosión, de una explosión, de unos seres extraños, de un tono grisáceo. En fin, habrá que ver, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Eker. Ha habido más casos de ovnis en la última semana que vamos a comentar. Líneas abiertas, por supuesto, para este tema o los muchísimos que tenemos esta noche, porque vamos a hablar de una secta de vampiros. Nos trae Alberto Granados un caso terrorífico de una mujer muerta y de unas apariciones, el fantasma de Mauren. También vamos a hablar de una cosa preciosa, de unas investigaciones sobre tumbas de grandes hombres españoles. Lo traen Nacho Ares y un sinfín de cosas, por ejemplo, hallazgos arqueológicos de última hora en Perú. Pero todo esto... Y polémica con la luna. Polémica con la luna. Si faltaban polémicas, polémica de nuevo con la luna y extraños hallazgos, según dicen algunas personas. Pero esta del caso de los ovnis argentinos con seres y parálisis y policías y policía armada por en medio, a mí me deja francamente flasheado, como les pasó a ellos. Abrimos líneas de comunicación. Vamos a abrir esas líneas de contacto. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y vuestros mensajes, si los escribís a través del móvil. Y el correo electrónico, milenio3 con número arroba cadenaser.com. 1-25, siempre en directo. Noel Calero en la banda sonora de esta historia que a mí personalmente me ha impactado. Parece un viaje en el tiempo. Carlos Largo, que ha hecho un trabajo excelente localizando a estos militares. La casualidad y un sinfín de factores también han tenido que ver, pero ahí hay que estar. Y desde luego es un documento que nos parece importante. No sé qué os parece a vosotros, amigos. Abrimos mesa de redacción. Está con nosotros Juanje Vallejo. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cómo estás? Te escuchabas muy atento porque era como otra época, ¿verdad? Me parecía algo maravilloso. De repente él volverá a recuperar este tipo de casos que se nos hacen clásicos, ¿no? En el sentido de humanoides extraños en medio del campo. Y luego además una cosa que siempre diré. O sea, ¿para qué un subteniente de la policía se va a inventar una cosa así? Aparte se va a poner de acuerdo con otro coche patrulla más, son cuatro policías en total y luego con varios vecinos de la zona. O sea, realmente sucedió y sucedió algo extraño. Lo que me maravilla además es algunas sensaciones que ha comentado el subteniente, ¿no? Por ejemplo, el que el viento se pare, como si esa luz extraña tuviese la capacidad de... Olor a azufre. Olor a azufre. Que no es la primera vez que pasa. Que además en la antigüedad se asociaba a la aparición de los demonios, de seres extraños. Igual que hoy día hablamos de ovnis, pues hace miles de años el que tuviera una experiencia como Osvaldo diría probablemente que había visto demonios o algo así, salir de una luz, ¿no? Entonces, bueno, me parece maravilloso, ¿no? Parece que el mundo, antes comentábamos, hablábamos tú y yo de temas extraños en la antigüedad, de extraños rostros en Perú, ¿no? Y me recordaba esto una cosa, ¿no? Los antiguos decían que la Tierra estaba como rodeada de unas ventanas invisibles que podían hacer de repente que se abriesen las puertas a otros mundos, ¿no? Parece que las puertas llevan mucho tiempo cerradas, pero que la madrugada de hace tres o cuatro días han vuelto a abrirse. Santiago Camacho, como siempre, nuestro lugar teniente en la mesa de radiación, en su sitio, con su ordenador, como debe ser, con un gesto de suma atención ante un documento que... Hombre, es sabido que yo me emociono con mucha facilidad, pero desde luego esto, para los que hagamos el tema OVNI, es importante. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues sí, la verdad es que es fascinante haber escuchado al subtenimiento de Llano. Y es fascinante porque, efectivamente, como decía Juan G, ha dado muchos datos de un caso de los que ya no se dan, de un caso de libro. ¿Caso de libro? ¡Qué bonito! Y es verdad. Fíjate, por ejemplo, ese sonido, esa explosión, que en otros casos similares decían como salvas de artillería, como una salva de artillería que ha sucedido, el olor a azufre. Y, sobre todo, esa parálisis, esa sensación extraña de todos los presentes que la investigadora norteamericana Jenny Randles bautizó como el efecto OVNI. Es una sensación muy rara, como de estar viviendo un sueño, pero compartida por un gran número de personas, que generalmente, en casos en los que ha habido muchos testigos... Y no sé por qué, esta noche me he estado acordando mucho de un caso que ya comentaremos, que es el caso Hopkins, que sucedió en Kentucky en 1955. Y, efectivamente, hasta los policías que fueron después a investigar en el sitio donde habían tenido lugar unas apariciones de humanoides muy curiosas, pues ellos mismos que no vieron nada, no vieron más que agujeros de bala, no vieron más que los restos del relato que les habían contado los 14 testigos de aquella ocasión, sí que, sin embargo, se metieron como una especie de campana de irrealidad y también ellos notaron ese efecto horas después. Y así lo atestiguaron a los investigadores que se acercaron a este caso. Así que la verdad es que he fascinado con toda esta historia. El efecto OV, Santiago. El efecto OV. Qué curioso. Campana de irrealidad. Qué término más adecuado, ¿verdad? Seguramente el inconsciente colectivo, las cuestiones yunguianas tienen mucho que ver, ¿no? Como si abrimos una grieta o una herida entre espacios que conviven juntos y que no conocemos, policías, cuatro seres, junto a un descampado, lo que llaman ellos el patio trasero, sin techos, el patio, un campo trasero de un edificio, unos seres grisáceos de poco más de un metro, olor a azufre, viejo clásico. He recogido muchos casos en las urdes, en Extremadura, con el olor a azufre como presencia ancestral, quizá, quién sabe. Parálisis, policías, que hablan, parte oficial que se redacta. Fijaos, es curioso, amigos, que el otro miembro de la mesa de redacción, uno de los miembros de la mesa de redacción, Luis Álvarez, precisamente esta semana, y como digo yo últimamente, y no otra, estaba en Cabra, provincia de Córdoba, investigando un caso antiguo, porque además Luis tenía ganas de enfrentarse a esos casos, porque, como decía Santi, ya no ocurren casi. El fenómeno OVNI ha pasado a un segundo plano, de vez en cuando nos da estas sorpresas, pero iba a investigar a una serie de testigos que habían visto una cosa parecida a lo que ha contado este policía, en 1975, en un descampado a las afueras, exactamente igual que lo que pasa en Argentina, a miles de kilómetros, a 12.000 kilómetros, de donde este 7 de noviembre estos policías han vivido una pesadilla, una visión que no debe ser nada sutil, desde luego, un muchacho y otros testigos veían algo, ese algo que durante por lo menos 15 años parece que nos ha abandonado, y que solo se muestra de vez en cuando. Hablé con Luis hace unos días y me decía Iker, esto es fascinante, ha sido volver a encontrarse con ese misterio que todos teníamos un poco olvidado, y que está ahí. Luis Álvarez, Cobra, Cabra iba a decir Cobra, madre mía, Cabra, además pueblo de nuestro querido compañero Manolo Lama, 1 y 31, creo que tenemos conexión, vamos a ver, Luis. Buenas noches compañeros, ¿qué tal? ¿Estás allí todavía sobre la pista de los hechos? Pues aquí estamos, recién terminados hace un poquito rato de rodar las últimas imágenes de ese documental que estamos preparando para Cuarto Milenio, y que los espectadores tendrán la posibilidad de ver. ¿Y cómo te quedas escuchando la voz del hombre, uno de los policías, Osvaldo Rellano, que ha tenido esa experiencia increíble, que se parece en parte a lo que tú estás ahora enarbolando para hacer ese reportaje? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué es esa sensación que te quedas viendo todo esto? Pues primeramente, como hacíamos en esta misma tarde, en esos mensajes cruzados por correo electrónico que nos hemos enviado, hablábamos un poco de la gran casualidad justo de que Carlos Largo nos envíe esta noticia a los correos, yo estoy aquí revisándolo esta tarde antes justo a hacer algunas entrevistas para rematar casi este viaje, y encontrarse con que investigando esto, casi recuperando, tirando de archivo, echando atrás la memoria, esas primeras investigaciones, y de repente, ¡pof!, nos encontramos con esto publicado nuevamente en Buenos Aires, ¿no? Es alucinante, sobre todo además, la conexión que había realizado. Yo escuchaba con mucha atención lo que comentaba este miembro de las fuerzas de seguridad de allá en Buenos Aires, allá tan lejos, pero fíjate, tan lejos y tan cerca, porque me estaba recordando casi uno a uno las reflexiones mentales que estábamos haciendo estos días, después de entrevistar a testigos, a varios testigos que tuvieron lugar, o mejor dicho, que tuvieron la posibilidad de ver, allá por abril, el 9 de abril de 1975, en esta pequeña localidad cordobusa de Cabra, de ver algo muy particular y, como digo, parecido, ¿no? Sí, hay muchas similitudes, y eso quizás sea lo que más me interesa, porque, bien es cierto que cualquier oyente podría en un momento dado decir, o incluso nosotros algunas veces lo hemos hablado, ¿no? Es que extraño, esto pasó en el 75, ¿verdad? Todos recordamos, tenemos en nuestros archivos, tenemos libros que hablan de todo ello, en mucha profundidad, ¿no?, y con mucha densidad, y sin embargo, cuando vuelves aquí, te vuelves a encontrar con el tema, es como que tuvieras que hacer un gran esfuerzo, y fíjate, nos lo encontramos de repente otra vez, ¿no?, lo cual es fascinante, ¿no? Hace una semana estábamos en el plató y hablábamos de esos avistamientos, además reiterados, fíjate, que habían tenido lugar hace unos días, y que se confirmaban desde Defensa, ya decía que era una fuente no oficial, porque no teníamos la posibilidad de revelar su nombre, pero sí que nos confirmaba la salida de los F-18 en Madrid, es decir, está teniendo lugar cierta actividad ufológica, y aunque siempre nos hemos mantenido en una línea escéptica, siempre hemos procurado no mojarnos demasiado, quedó cada vez que estas cosas pasan, ¿no? Oye, Luis, cuando te has encontrado con ese testigo, 32 años después de los hechos, era un niño, junto con otras personas, vio algo muy parecido, una especie de disco, vamos a ver esas pinceladas, con dos seres situados sobre esa plataforma, mirándole, pasan 32 años, como digo, ese hombre, como decía muy bien Juanje Vallejo, ¿qué va a ganar? Apenas se contó la historia, y te la cuenta con la misma fuerza, le ha marcado la vida, y ese es el gran enigma del fenómeno ovni, sea lo que sea el fenómeno ovni, ¿no? Claro, además, fíjate, había, es Francisco Romero, y como decíamos, tiene lugar en la noche del 9 de abril del 75, que era una noche especial, porque se jugaba un partido determinante de la selección española, y fíjate que es divertido este caso en el sentido de que varios testigos esa misma noche estaban viendo este partido, y cuando salieron de sus casas, o del bar, para dirigirse hacia sus domicilios, después de haber visto el partido, es cuando tiene lugar este vistamiento, esta aparición. Es alucinante haber vuelto sobre las huellas de este caso, Iker, porque no fue muy publicado en la época, salvo por una publicación local llamada Legabrense, que daba una magnífica crónica de manos de Paco Carmona, que entrevistaremos el domingo, un periodista local, y como digo, volviendo sobre las huellas, nos hemos topado con que la información se confirma punto por punto, y que además hemos encontrado nuevos testigos, que en la época no pudieron ser localizados, y que han tenido la oportunidad además de conocerse hoy, fíjate que Cabre es un pueblo que tiene varias decenas de miles de habitantes, no es tampoco demasiado grande, es uno quizá de los más grandes de Córdoba, para que no se me enfade nadie, pero ellos no se habían conocido, o si se habían conocido, si se conocían de vista, nunca habían hablado de esto, y hoy precisamente tuvimos la oportunidad que Francisco Romero, testigo principal, y ahora contaremos qué es lo que vio, se ha cruzado con Juan Ruiz, que tuvo la misma experiencia, sin llegar a ver con tanta intensidad lo que vio Francisco, pero la misma experiencia, la misma noche, y hemos conseguido hilar casi una trama, es decir, el objeto se ve en el cielo y parece que pega un destello, es lo que ve Juan Ruiz, pero anteriormente Francisco, volviendo de casa de su tía, con apenas 14 años, cruzando un descampado de las acuerdas del pueblo de Cabra, de repente se encuentra iluminado en flash, fijaos, el mismo caso que en Argentina, por un flash muy potente que durante segundos le arroja la imagen de una especie de disco, con una cúpula de cristal, y dos seres sentados con aspecto humanoide, sentados, digo, encima de este objeto, con las piernas muy largas, sentados en cuclillas, los brazos y las piernas muy largas, y con el rostro, lo poco que pudo adivinar, a escasos metros, quizá 15 se encontraba de esta imagen pavorosa, según él describía, el rostro afirmaba que parecía que tenía aspecto de animal, y más concretamente de perro. Una historia absolutamente asombrosa, digna de una pesadilla, está viendo un sueño, una alucinación, una pesadilla, y le oigo más testigos, que ven la misma luminaria, el mismo objeto, en el mismo lugar. Sí, de hecho, si es una alucinación, lo que más me interesa de este fenómeno sería una alucinación colectiva, es decir, varias personas estarían participando de lo mismo, esto decimos, si no es físicamente un objeto el que se posa ahí, y de esto ya hablaremos, porque hay restos de que sí que fue algo físico lo que allí estuvo, ¿no? Pero hay más testigos, había un vigilante de una garita, que desgraciadamente falleció hace unos años, pero no hubo podido hablar con alguno de sus familiares, y comentaba que había sufrido un ataque de pánico aquella misma noche, porque sin conocer a Francisco Romero, el testigo principal, que se encuentra con ese flash y esos dos seres que le están aguardando, observando, ¿no? Comentaba que pasó pánico porque él vio lo mismo, el vio ese flashazo desde otro punto diferente, y toda la noche no pudo pegar ojo, era el que vigilaba la construcción de unas nuevas viviendas en esta barrera, que hoy día está completamente construido, ya no queda nada de lo que era aquello, ¿no? Pero fíjate, hay esas pequeñas similitudes, y hablábamos de huellas, es decir, hablábamos de esa componente psicológica, es decir, es una alucinación colectiva, ¿qué es esto, no? Vamos a ir un poco más allá. Pero fíjate, al día siguiente, se encuentra que en ese campo de avena sembrado, habían tres círculos concéntricos con una proporción de, vamos a decirlo así, de ignición, es decir, la cebada o la avena estaba quemada desde el centro hasta el final de mayor a menor intensidad, vamos a decirlo así. Cuando ciegan el campo, cuando lo ciegan unos días después, se encuentran con que hay restos de un trípode, tres patas apoyadas en el suelo, esto es una exclusiva, no se lo había publicado en el momento, y que el trigo, fíjate, me comentaba la persona que lo había cegado, personalmente decía, yo cuando pasé la máquina y vi aquello me paré, porque conocía lo que había sucedido allí, y cuando me bajé del tractor de la cosechadora, agarré un manojo de esta espiga, me lo puse en la mano y estaba cristalizado, se rompía como un cristal, no había visto nunca una cosa parecida. Madre mía, o sea, lo que hablaba Santiago Camacho perfectamente, la campana de irrealidad, sueño, alucinación, visión colectiva, lo que queramos decir, pero de repente también elementos físicos, como acaba de pasar hace tres días en Argentina. Luis, te dejamos con tu investigación, que prosiga, que haya mucha suerte, te estás sumergiendo en ese mundo que parecía olvidado, y que casualidad o no, sincronicidad o no, esta semana está haciéndonos viajar entre el pasado y el futuro. Eso es el presente, lo que está ocurriendo ahora mismo. Un fortísimo abrazo, Luis, y mucha suerte. Un fortísimo abrazo, Iker, buenas noches a todos. Un caso de tantos que ocurrieron en España en los años 70, que habría que preguntarse Juan G. Santi, Carmen, ¿por qué tantos casos entre el año 74, mes de marzo, y el año 78? ¿España vive una oleada sin precedentes? ¿Es raro el periódico que por lo menos a la semana no saca informes ovnis de este tipo, con testigos, con columnas donde hay apellidos, nombres, a veces huellas, casos muy espectaculares, muy cercanos, todo el mundo mentía, y de repente, época de sombras, casi todos los años 80, casi todos los años 90 realmente, hay pocos casos de este tipo, muy pocos casos como el que ha pasado en Argentina, la campana de la irrealidad, quizá eso lo cubre todo, compañeros. Pues sí, además, curiosamente, no solamente en España, es decir, es muy célebre en Estados Unidos y en otros países el flap, como se dice, la oleada tremenda de los años 70. En Estados Unidos hay una casuística también muy rica, y además es precisamente donde, más allá de los casos de contactismo más o menos célebres, que muchos están sujetos bajo la sombra de la duda, donde aparece el factor del tripulante, del humanoide, del ser que está asociado a esta visión. Porque esto, si alguien, que no lo creo todavía, no ha captado la importancia, en el cielo se pueden ver muchas cosas que pueden inducir error, hay fenómenos meteorológicos, fenómenos astronómicos, prototipos de toda clase y condición que se prueban en secreto, pero cuando de algo de eso se baja un ser con dos piernecitas, con dos brazos, pequeñito, enorme en algunos casos, con pelo sin él, con traje sin él, gris, verde, con orejas, con ojos, sin ojos, de todas las absolutas variedades, que es lo que más, el factor posiblemente más desconcertante del fenómeno de los tripulantes, que es que efectivamente tenemos una tipología más o menos que la más común, o la que iconográficamente ha resultado más aceptada, que es la del hombre gris, la del ser gris con la cabeza enorme. Que sería este de Argentina, más o menos, ¿no? Sería este de Argentina. Pero si vamos revisando la casuística vemos que ha habido un catálogo que es absolutamente desconcertante. Pues efectivamente, en esa época, prácticamente lo que sucedió en España, se calcaba en Estados Unidos y probablemente en otros países donde no nos ha llegado tanta información. Y después el silencio. El silencio que es tan asombroso como el propio misterio, ¿no? Pero es que yo pienso lo que decía antes, ya lo decían los antiguos, hay puertas que se abren y se cierran. Estamos hablando de los ovnis como si fuera un objeto de chapa y tornillo que se puede perseguir por el cielo y hemos entrevistado a gente que los ha perseguido, como el fabuloso Fernando Cámara, amando de un Mirage F1. Pero realmente hablamos de hipótesis, vienen de otro planeta, que son, son de otra dimensión. Hay una frase que me encanta de una película que para mí es la que mejor refleja al fenómeno ovni con diferencia, que es Encuentros en la Tercera Fase, donde el señor que aparece investigando los ovnis con acento francés... Que se han cumplido 30 años ahora. Efectivamente, no sería otro que Jacques Vallée, astrofísico, investigador, escritor, posiblemente la persona que en su tiempo más investigó el fenómeno ovni. Y hay una frase que él no sé si recoge directamente en sus libros, pero en la película me encanta. Y es cuando está en la India y está preguntando por ese sonido extraño y dice, no, si es que es algo antropológico. No se preocupen solamente de la realidad, es algo que está como en el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, esa sensación cuando tú le preguntabas al subteniente y él te respondía, pero ¿cómo fue? ¿Terrorífico? No, no, fue maravilloso. O sea, esa sensación que tienen, y hablamos de lo más extraño entre los fenómenos ovni, que también se recoge en esta película, que es el fenómeno de los contactados. Alguien que ve una luz y de repente entra en una especie de paranoia, en un brillo mesiánico, en el caso de la película pues hace como una especie de torre, luego es una montaña en la que tiene que ir. Y como bien decía Santi, ¿no? Antes el fenómeno de los contactados o de la gente que tiene encuentros cercanos, pues muchas veces se le quita un poco de importancia por eso, por esa especie de delirio mesiánico que tiene la gente, que ha sido maravilloso, precioso. Pero hay que recordar... No son ocasiones, ¿eh? Es maravilloso y precioso porque hay en otras ocasiones que esos objetos, sean lo que sean, atacan a la persona que los ve. Y matan, incluso. Me estoy acordando del niño Tordesillas de Martín, que fue atacado por ese rayo de luz. Exacto, ¿eh? También me estoy acordando de alguno de los policías de la escala que le dejaron ciego a uno de ellos. Entonces no siempre esos objetos que no sé si son terrestres o son extraterrestres... Joao Prestes en Brasil murió después de un encuentro... Y tantos y tantos... Aquí el asunto es, decía John Keel, un investigador también famoso americano de los años 60, que no son físicos pero dejan huellas. Porque si todo esto es una alucinación, ¿qué pinta esa tierra quemada? Es como una señal, como un teatro, ¿no? Que nos quiere demostrar que algo está pasando. Porque se repite las mismas pautas, el azufre, el tal... Lo del azufre es tremendo, ¿eh? Porque hay muchos casos, muchos, donde ese componente de azufre parece que es como una señal para que cause miedo, ¿no? Porque sería absurdo, perdona Santi, que un objeto interestelar, pues no se deje azufre. Es un poco... ¿Y por qué? Si no sabemos ni siquiera si hay objetos o no. Claro, por eso, pues... Lo que dice Carmen, es cierto. O sea, no tenemos... Hay que reconocerlo con esta ignorancia. Yo creo que a lo mejor es que sí, es que tienen que utilizar eso como combustible, es que no sabemos nada. Pues lo llevarían, claro, con azufre como combustible. Pues fíjate, es que además, curiosamente, en muchos de estos casos el factor subjetivo, las sincronicidades, estamos muy yunguianos esta temporada, pero es así, a veces tienen unos factores curiosos. Me estoy acordando, Bueno, en 1959, abril, el padre Maguil tenía una misión en Papua, Nueva Guinea, era un misionero, que, pues, evidentemente estaba en un sitio que entonces era muy remoto y muy aislado, y se entretenía, pues, escribiendo mucha correspondencia, jugando partidas de ajedrez por radio o por correo, y tenía una correspondencia con un interlocutor sobre ovnis. Él era profundamente escéptico, y acababa de poner en el correo, de mandar en el hidroavión, que le recogía el correo semanalmente, una carta en la que afirmaba que era profundamente escéptico, daba todo tipo de explicaciones a los casos que su interlocutor en el otro lado, pues, le iba exponiendo, y justamente al día siguiente de echar esa carta, 5 de abril de 1959, el padre Maguil tiene uno de los encuentros ovnis más famoso de la historia, que es precisamente una especie de plataforma que la ven todos los habitantes del poblado en el que él era misionero durante 4 horas. Idéntico a lo que comentaba Luis de lo de Córdoba, no el aspecto animaloide casi, que eso puede ser provocado por el terror, pero sí unos seres sobre esa plataforma. Sí, sí, que además le saludan, él le intenta hacer señas con una linterna, y ellos le responden con movimientos, ya tengo, o sea, un avistamiento de 4 horas de posiblemente más de 30 o 40 personas, entre ellos los nativos, los que estaban allí, los ovarígenes del pueblo, más el propio padre y sus asistentes, que no estaba solo en la misión, sino que tenía otras personas occidentales que le asistían. Y justamente, qué casualidad, la siguiente carta, que él había firmado la primera como el escéptico Bill, se llamaba William, la firmó como el convencido Bill, porque había tenido esa experiencia personal. Y es muy llamativo que, justamente en esos momentos de especial significado, en muchos casos se dan esos avistamientos. ¿Qué opinan a la gente? 7640, palabra clave milenio, milenio3 con número arroba cadenaser.com Es como la noche de los ovnis, repito, sea lo que sea, el fenómeno ovni, que pueden ser muchos universos en sí mismo, porque no todos los días se habla con policías armados argentinos que han estado frente a seres extraños, han redactado un parte, se han quedado medio paralizados, y hablan... Esta semana ha habido más avistamientos, incluidos algunos con policías que también han visto objetos volantes. Pues ahora lo repasamos. ¿Qué dice la gente? Desde que ahora nos dice una amiga que en aquel tiempo ella era pequeña, pero recuerda muy bien las huellas que dejó. Qué felicidades por el programa. Si el hombre tuviera los medios para explorar otros planetas, ¿saldría huyendo al encontrarse con otra civilización? No entiendo esa clandestinidad sistemática, nos dice Juanma. No creo que el fenómeno nos haya abandonado, sigue ocurriendo, solo que tras tantos años y con tantos vigilantes se han vuelto más cuidadosos, nos lo comentaba Rubén desde Alicante. Escucho siempre vuestro programa, sois muy buenos, gracias. Trabajo en una ambulancia en Torre la Vega, en Cantabria, y que por las noches le hacemos mucha compañía. Pues que mira al cielo un poco también. Pero ¿cuándo se van a comunicar con nosotros a nivel oficial? ¿Cómo cambiaría todo al saber que hay otra vida ahí fuera? Nuestra conciencia global cambiaría. Yo no sé si hay otra vida ahí fuera, yo no lo sé personalmente, pero desde luego me ha sorprendido porque ha habido un momento que casi se le ha escapado, ¿no? al subteniente Osvaldo Orellano que dice ellos. Ha dicho la palabra ellos, qué curioso. Yo hace años vi un ovni en Salou y mis sensaciones fueron parecidas a las de los policías, nos lo decía Sergio desde Soria. Me llamo Nico, 27 años desde Jaén. Anteayer estando en el campo con mis gatos vi como muchas otras veces luces en el cielo. Hombre, pero luces en el cielo, hay que decir que el 99,9% de las ocasiones seguramente sea algo perfectamente explicable. Nosotros vimos dos esferas luminosas verdes de un metro de diámetro que flotaban sobre unas escaleras que recorren un acantilado en Santoña. Durante tres minutos pudieron contemplarlas. Maravilloso lo que acabo de escuchar, me he puesto a gritar de alegría, qué documento genial, felicidades. ¿Qué pasa en el cielo de Villalba de Rioja? Ahora hay luz. Estoy en Navas. Pues Villalba de Rioja, si alguien nos puede dar más información, porque desde luego aquí no lo sabemos. Un pueblo de Jaén, soy Juan y he visto una bola dando vueltas muy rápido, me he quedado helado, os escucho siempre. Hola, soy José Manuel, tengo 15 años, de Leganés, y un día llegué a ver una luz en el cielo y desapareció. Enhorabuena por el programa. ¿Qué noticias, brevemente, Carmen, son esas? O sea, que ha habido más casos y casi, casi a la misma hora y la misma jornada de Argentina. Ha habido a lo largo de varios días. Por ejemplo, el 2 de noviembre en Canadá un objeto volante, según los testigos es un objeto triangular. La primera señora que lo ve es a las 5 de la madrugada, empieza a llamar a los vecinos, bastante asustada porque estaba por encima de su casa. Salen muchos testigos a ver esa luz que pueden contemplar durante aproximadamente una hora. Se trata de una luz muy brillante, se ponen en contacto con una compañía de helicópteros que sobrevuela la zona. Dice que a esas horas no hay ningún helicóptero sobrevolándolo y también con una línea aérea para ver si en los radares pueden ver que hay un objeto flotando por encima de sus casas. Dicen que en los radares no aparece absolutamente nada. Este sería el 2 de noviembre. Pero hay otro en Boca del Río, en México, que las fotografías me recuerdan a las de los años 70 de todo Madrid lo vio. Gente señalando hacia el cielo porque durante una hora se está viendo un objeto blante no identificado. Hay mucha gente en este avistamiento porque son las 8 y media de la tarde. Al parecer es un objeto como un globo alargado en forma horizontal muy brillante. Se mantiene estático durante más de una hora. Se puede fotografiar, se puede filmar. La policía, incluso miembros de la policía lo pueden contemplar y de repente ese objeto hace un brusco movimiento y desaparece. Bueno, pues ya nos contamos varias cosas. Hay otro en Portugal, Iker. ¿Otro en Portugal qué fecha? Otro en Portugal el 6 de noviembre. Son 6 objetos. Horas antes del asunto de Argentina. 6 objetos, 11 de la noche. Los radares no detectan a estos objetos porque llaman incluso a la Fuerza Aérea Portuguesa. Dice que esos radares solamente pueden identificar aviones, pero que vamos, que no hay ninguno por la zona en esa ocasión. Se movía de forma horizontal. al parecer primero uno de ellos le seguían los otros 5, rápidamente se para, hace un movimiento contrario y los otros 5 le siguen. Ahora bien, la pregunta sería ¿todo esto que pasa en el cielo tiene que ver con eso que se aparece en los encuentros cercanos? Esa es otra historia. Un segundo y os contamos algo de nuestra nave, la que llega a Vitoria y hay muchas más informaciones. Y seguimos cotejando todo tipo de informaciones. Milenio 3 siempre en vivo 1 y 52. Carmen, 23 de noviembre estamos en Vitoria. 23 de noviembre la nave del misterio se traslada hasta Mendizo Roza, el pabellón de Mendizo Roza en Vitoria. Allí vamos a estar pues con los investigadores contando casos. ¿Qué tenéis que hacer para ir? Pues mira, si vais desde Vitoria nada, os acercáis a la cadena SER a partir del día 12 de noviembre o sea, del lunes, ¿no? Pues a partir del lunes se acerca la gente a la emisora a la cadena SER y allí puede recoger sus entradas. ¿Qué sois de fuera de Vitoria? Muy sencillo. SMS al 7640 ponéis Iker espacio el nombre vuestro y vuestra dirección el costo del mensaje son 60 céntimos masiva y así tenéis reservadas vuestras entradas. Si vais desde fuera de Vitoria. 0, palabra clave Iker espacio y vuestro nombre y dirección. Eso lo presentáis cuando vayáis allí y ya entráis directo. 23 de noviembre no queremos que nadie de fuera se quede al margen de esa noche que queremos que sea histórica. Y por cierto, compañeros, ¿alguna vez habéis escuchado una historia de aparición de mujer que se aparece pero que esté relacionada con un crimen muy concreto con nombres y apellidos el fantasma de Mauren cambiamos el tercio completamente una historia que ocurre en Costa Rica y que nos trae Alberto Granados me ha dejado muy sorprendido a ver qué pensáis. Una extraña visión tiene conmocionado a todo un barrio en la ciudad de San José en Costa Rica la aparición de una mujer vestida de blanco que se pasea a partir de ciertas horas de la noche en una zona muy concreta los vecinos ya la llaman el fantasma de Mauren. Pero esta curiosa historia tiene un terrible principio nos lo cuenta Alejandro Arley periodista del periódico Al Día de Costa Rica. Mauren trabajaba en los tribunales de San José Costa Rica como asistente de las juezas y estaba casada con un defensor público muy reconocido que había ganado casos importantes defendiendo personas que estaban implicadas en algunos delitos y esta mujer aparece asesinada en julio del año 2006 en Atenas de Alajuela que es una de las provincias del Valle Central en un barranco. Su cuerpo desnudo se encontró envuelta en bolsas de plástico negro irreconocible después que fuera comida por numerosas aves de rapiña se la localizó varios días después de su asesinato un trabajador de la zona la descubrió gracias al fuerte olor que desprendía su cuerpo descompuesto un tatuaje fue la prueba inconfundible de que se trataba de Mauren su marido era el principal sospechoso el señor Burgos fue declarado culpable el pasado 25 de septiembre en los tribunales de San José la jueza lo condenaron a 35 años de prisión que es la pena máxima por homicidio calificado aquí en el país esa sentencia se está apelando en este momento Mauren tuvo una muerte horrible a manos de su marido él pierde el control y la asfixia usando sus manos cuando se da cuenta de lo que hace deja el cuerpo en la sala de su casa y sale desesperado a montar una cuartada esta cuartada incluía el hecho de hacer llamadas telefónicas desde el celular de su esposa para simular que ella estaba viva y posteriormente se fue a buscar ayuda de personas conocidas para deshacerse del cuerpo el cuerpo pasa dos días en la casa y él tiene que dormir en ese aposento el juez aún no ha podido determinar quienes ayudaron a transportar el cuerpo hasta el barranco en el que algunos testigos aseguran que desde hace unos meses se aparece la extraña figura los lugareños decían que una mujer vestida de blanco pasaba como por la carretera en el punto donde está ese barranco y algunos taxistas principalmente son los que la ven después de las 10 de la noche otros vecinos comentaron por ejemplo que la ven caminando que detiene el taxi que aparece y desaparece y que casualmente cuando se dio la sentencia cuando ella empieza a aparecer como si estuviese reclamando algo el barrio respira ahora más tranquilo han pasado varias semanas y la figura de Mauren parece que no se ha vuelto a presentar es posible que descanse ya tranquila después de que su marido haya comenzado a pagar su condena 1 y 57 curiosa historia ¿verdad Santiago? no todos los días hay una documentación concreta nombres, apellidos y un crimen relativo a unas apariciones sí pero no te creas que es única historias de fantasmas vengadores relativamente recientes pues de 50 años para acá fantasmas vengadores ha sembrado hoy Santiago campana de irrealidad y fantasmas vengadores me encanta pues estoy recordando y ahora que queda muy poco para cumplir la hora de intentar ser muy breve un caso que sucedió en Nueva York una enfermera aparece asesinada en su apartamento apartamento que que compartía con una compañera y todo esto parece el guion de una película pero pasó realmente y la pena es que no tengo ahora mismo los datos de los nombres pero vamos yo creo que es fácil de encontrar en la bibliografía esta mujer es asesinada la compañera pues echándole echándole valor o tal vez porque el alquiler está muy mal en Manhattan en el caso es que se permanece permanece en el piso y empieza a tener visiones primeros sueños luego visiones extrañas y eso se va intensificando cuando empieza a salir con un compañero de trabajo que era un celador finalmente el fantasma por llamarlo de alguna forma le termina comunicando que el celador es su asesino y curiosamente ella consigue convencer a la policía de que investiguen a esta persona da un par de datos concretos y efectivamente con las pruebas con las pruebas de ADN que tenían unas muestras que no sabían a quien podían corresponder etcétera este individuo es encarcelado e inculpado de la muerte de la tal enfermedad es un caso fascinante madre mía y yo creo que que no es habitual que los medios y los periodistas recojan este caso agradecemos a nuestro compañero Arley en Costa Rica esta gran labor reportaje de Alberto Granados pero es que hay muchísimo más por cierto sabes Juanje que en Perú sigue habiendo una serie de hallazgos impresionantes en torno al señor de Sipan vamos a conectar con los exploradores españoles de Explora Films que están allí sacando material de la historia más remota y hay toda una historia además de maldiciones en torno a esas figuras una especie de Tutankamón a la peruana es el tesoro más importante que se ha encontrado en el siglo XX después del de Tutankamón o sea que hay todo un museo hecho solamente para lo que sea yo en la tumba del señor de Sipan bueno pues luego lo contamos y muchas más cosas hablando de tumbas la tumba de Quevedo de Cervantes de Goya ¿sabéis que todas están hiladas por un misterio? luego vamos con ello en Milenio 3 pues ha habido mucho movimiento en estos minutos en las 2 y 7 esto es Milenio 3 en este programa siempre pasan muchísimas sorpresas y están pasando pero no puedo decir nada más ¿verdad Carmen? en el momento abrimos seguimos abriendo líneas 7640 porque puede que tengamos un documento ahora muy importante en vivo vamos a ver si lo logramos mientras tanto por favor hay que enamorarse de esta historia porque Nacho Ares director de la revista de arqueología que siempre hace sus fichas de la arqueología imposible lo que queda por descubrir ha hecho un trabajo maravilloso ya veréis que personajes que historias que enigmas por desvelar en torno a biografías de las que queremos saberlo todo pero que va que va Quevedo Cervantes Goya Nacho Ares la otra cara de la arqueología de su tumba nadie sabía nada solo quedaban sus versos sus burlas ácidas inigualables de la corte de Felipe IV el cuerpo de Francisco de Quevedo fallecido en 1645 parece haber sido descubierto en Villanueva de los Infantes Ciudad Real allí apareció en una capilla perdida de la iglesia de San Andrés Apóstol pero Quevedo solo era uno más uno de los muchos ilustres de nuestro siglo de oro que quedan por aparecer Miguel de Cervantes Lope de Vega o Pedro Calderón de la Barca son tres buenos ejemplos de artistas perdidos cuando a mediados del siglo XIX Madrid quiso construir su panteón de hombres ilustres se llevó la sorpresa de que muchos de ellos no estaban incluso se trajeron por error unas cenizas desde Ciudad Real pensando que eran de Quevedo pero una confirmación posterior las hizo devolver a su sitio donde están nuestros hombres del siglo de oro de Cervantes sabemos que fue enterrado en 1617 en las trinitarias descalzas de San Ildefonso en Madrid pero en el lugar no hay constancia del sitio exacto Lope fue enterrado en la iglesia de San Sebastián también en Madrid sabemos incluso el itinerario que llevó su comitiva funeraria en 1635 y sin embargo su tumba está perdida lo mismo sucedió con Calderón tras su muerte en Madrid en 1685 todos ellos perdidos quizás para siempre esperando a ser reencontrado tampoco sabemos dónde está enterrado el pintor Diego Velázquez tras su muerte en 1660 se sabe que fue depositado en la iglesia de San Juan de Madrid en la plaza de Ramales el lugar fue saqueado por los franceses a principios del siglo XIX perdiéndose para siempre su pista poco después Francisco de Goya perdió literalmente su cabeza cuando sus restos se trajeron desde Francia a Madrid nuestro caso no es único Christopher Marlowe el dramaturgo inglés de la época isabelina al que se le ha atribuido la autoría de obras de su contemporáneo William Shakespeare también está perdido y así una larga lista todos ellos grandes hombres de nuestra historia en cuya tumba cualquier arqueólogo soñaría con encontrar respuestas a muchos enigmas dos y once minutos qué bonita historia cuánto queda por saber hasta de los restos de algunos personajes tan ilustres veo a nuestro compañero Carlos Largo como una centella de un lado para otro creo que tenemos una sorpresa formidable formidable importante aplazamos durante unos minutos esa noticia del Dráculo brasileño que parece que ha causado el terror tenemos además la opinión del doctor José Cabrera gente que adiestraba para chupar sangre ni más ni menos luego lo contamos porque es un caso extrañísimo pero el que es un caso extraño y que ahora mismo en la terraza en la mítica terraza de la octava planta de la cadena SER estábamos ahí Juan G. Santi y yo con el frío tomando un cafetito y diciendo caramba era como como volver a encontrarnos con unos casos realmente sorprendentes anómalos increíbles esos policías que afirmaban haberse encontrado con ese objeto volador no identificado repetimos por si ahora mismo conectan con nosotros 7 de noviembre exactamente a la 1 y 30 de la madrugada una especie de gigantesca explosión y después la aparición de una serie de focos de luz que alumbran a dos destacamentos o patrullas de la policía algunos de estos miembros de los destacamentos logran ver una serie de individuos antropomorfos realmente sorprendente porque son de muy baja estatura y quizá tengamos la posibilidad de hablar con otros miembros de esas destacamentos policiales de esas patrullas y si me notáis un poco nerviosos es porque vamos a ver Carlos me hace una serie de gestos me dice que perfecto esto es esto es el directo hay una emergencia exactamente ahora en la comisaría donde han ocurrido estos hechos la comisaría de Irene en ese destacamento de Buenos Aires y lo asombroso y hay que aprovechar porque verdad Juanje verdad Carmen verdad Santiago los que sabemos un pelín por experiencia de estos temas cuanto antes mejor porque es probable que en un tiempo ocurra algo y no se pueda hablar ¿verdad? hombre es que ahora una avalancha periodística detrás de los testigos ya que hace décadas que no sucede un caso similar con policías en este caso además dos coches de policía cuatro miembros de las fuerzas de seguridad del Estado de Argentina que ven algo imposible decenas de testigos también que oyen ese estruendo que ven esa luz y bueno tú lo sabes bien y que en diez días todo un ejército periodístico llegará allí desembarcará y es posible que muchas bocas callen además porque bueno incluso desde ciertas estancias oficiales se dirá oye la policía no puede verse implicada en esto seamos serios y cuando no hay cosas más serias en la vida que decir la verdad y si algo sucede hay que contarlo esto tiene la fuerza de la verdad porque casi hemos amistosamente pero abordado atropellado cuando nadie había llegado para hablar de este asunto y con una bondad tremenda el subteniente Osvaldo Orellano nos ha atendido maravillosamente contándonos una historia que nos interesa yo le he dicho a don Osvaldo que prácticamente hay un millón de amigos que se interrogan por el fenómeno OVNI que tienen su inquietud que quieren saber que ha pasado y que les damos las gracias porque en España probablemente hay que decirlo nos encontraríamos con más trabas para ceder a esta información pero ahora tenemos me da el ok Carlos Largo y tenemos yo creo que una cosa muy importante y además vamos a poder disfrutarla todos una de las personas uno de esos valientes que estaba ahí en la noche del 7 de noviembre era el teniente primero Luis Bracamonte que fue el que más cerca estuvo de esos seres extraños don Luis Bracamonte desde Argentina buenas noches amigo bueno buenas noches señor habla el teniente primero Luis Bracamonte Luis Alfredo Bracamonte pertenece de la comisaría de Coronel Dorrego presta servicio en la subcomisaría de Oriente señor pues de verdad no sabe el inmenso abrazo que le mandamos primero porque son unos valientes porque queremos este fenómeno e intentamos informar de él en España han pasado casos últimamente teniente pero lo que nos ha sorprendido es que ustedes vieron una luz y sobre todo usted personalmente el que estaba más cerca del fenómeno llegó a ver unos seres teniente si llegué a ver primeramente entra una luz así de un establecimiento de campo del señor Felipe Fernández en el cual estábamos ahí el otro compañero Orellano había descendido del patrullero yo me quedé colocando en la tarjeta en el teléfono celular y en ese momento veo que entra una luz como de una linterna pero luego se fue agrandando y cuando se vino atracando adelante venía una cosa caminando primeramente me pareció que era un perro pero después no parecía que era un ser humano más o menos de unos 80 centímetros bueno y después ahí atrás de él enseguida aparecieron tres más y atrás del todo venía uno grande que parecía Papá Noel gordito así para caminar se movía así al lado derecho o sea un ser mucho más robusto para que todos nos entendamos y criaturas mucho más pequeñas delante los más pequeños delante y el más robusto atrás llegó una tranquera y se acerca del patrullero más o menos a unos 8 o 10 metros del lugar donde me encontraba yo en ese momento saco la arma recomendaria la coloco en la falda y agarro intento llamar con el teléfono celular al compañero que estaba dentro del establecimiento de campo el cual marqué el 1 marco el 5 y ahí se me queda mano inmóvil los dedos abiertos y el teléfono pegado a mi mano así que fue ahí un poquito de sorpresa ahí imagino teniente que usted tuvo que sentir a pesar de su amplísima experiencia como policía un poco de angustia de miedo no no porque fue una cosa de segundos y en lo cual en eso viene mi compañero y aparece y me dice no tengas miedo que soy yo pero él aparentemente no vio nada de eso entonces le digo yo no tenía miedo de lo que estaba viendo y en ese momento a unos sí 30 metros 20 metros de distancia mío de adentro del monte sale una tremenda luz sale volando hacia arriba que deja todo el monte todo el campo ahí todo color verde un verde muy clarito caramba teniente estuvo usted entonces a 10 metros de esas figuras sea lo que sean sí sí estuve a 8 o 10 metros ahora lo único que no intenté yo descender del patrullero vio usted estaba dentro del vehículo no policial sí estaba dentro del vehículo policial escuchó algún ruido no el ruido fue en el momento en el que remontó cuando sube para arriba quedó todo verde y fue cuando hizo una explosión tremenda ha hecho usted una descripción teniente muy gráfica de esos individuos hablamos de menos de un metro no podía ser ningún animal imagino bueno ustedes están absolutamente habituados a patrullar por esa zona conocerán la fauna parecían seres humanos muy pequeños o tenían alguna desproporción he leído en el teletipo y en el informe que tenían una gran cabeza o la cabeza desproporcionada sí la cabeza y eran de color verde y la cabeza la parte de la cabeza era un color gris sus ojos grandes ¿vestidos de alguna forma teniente? un color claro no como una cosa de acero asibio y el pie sí el pie muy grande para el tamaño de ellos muy grande eso es lo que me llamó mucho la atención ¿durante cuánto tiempo teniente Luis Bracamonte de la comisaría de la dependencia de Irene partido de Coronel Dorrego provincia de Buenos Aires teniente ¿durante cuánto tiempo ve esos individuos? y mire yo tengo de haber visto unos 40 segundos yo creo que no llegó ni al minuto señores caramba estoy teniente con un montón de personas que saben también de este fenómeno Santiago Camacho Juanje Vallejo Carmen Porter ¿queréis preguntar algo anteriormente Luis Bracamonte yo creo que es una gran oportunidad ¿no? si yo le quería preguntar teniente el ser que describe usted que va detrás de los 3-4 primeros el grandullón ¿es del mismo color que el resto o en cambio es de un color distinto su cabeza es distinto ¿cómo lo describiría usted teniente? no lo describo que era igual que los primeros era de color verde y la cabeza igual que los demás y los ojos de un color gris no muy un color gris más vale claro pero mucho más grande que el resto sí, sí un poco más grande más robusto teniente le habla Carmen Porter muy buenas noches muchas gracias por su testimonio ¿usted cree que se intentaron comunicar con usted de alguna forma? ¿notó como si se quisieran acercar y emitir algunas palabras algún sonido de manera incluso telepática ¿intentaron mantener contacto con usted? mire yo eso no sé el contacto porque yo en el momento de que quise llamar por teléfono el teléfono aparentemente no pude llamar me quedó la mano inmóvil y yo quedé observándolos y en el momento que se retiraron bueno la mano me volvió a la normalidad ¿en el vehículo también se pararon todos los mecanismos que estaban encendidos si es que había algún encendido? no, no había nada encendido porque tenía el motor parado en ese momento del vehículo teniente ¿y esos seres desaparecen o se ocultan en alguna zona del monte? no desaparecen en el momento porque yo lo que vi fue una cosa cerrada como si fuera un vehículo una camioneta ¿no? y de color gris con una la parte de atrás como si fuera la de un avión pero más robusto no fue una cosa muy grande nos comentaba su compañero el subteniente Osvaldo Orellano exactamente que además de la luz se veía como una especie de plataforma o un objeto sólido que parecía un hangar o un avión repito para quien conectara con nosotros que hablamos con el teniente primero Luis Bracamonte antes hemos hablado con Osvaldo Arellano subteniente de esta noticia que bueno en horas rápidamente imaginamos dar la vuelta al mundo porque ahora mismo además esto ocurre va con gran velocidad y los tenemos aquí y es su voz Santiago Camacho ¿quieres preguntar algo? Sí muy agradecido por su testimonio teniente quería preguntarle ellos cuando ve usted que esa luminosidad se aleja ¿eso corresponde también a que se aleja el vehículo es lo que despide esa luminosidad o no pudo apreciarlo bien? Sí eso es lo que no ellos se alejan y después de unos segundos es en el momento en el que ese ese plato volador o ese objeto sale volando y ahí es cuando queda todo todo como de día quedó pero con la única diferencia de que era color verde ¿quedaron huellas teniente? no quedó ninguna huella con un gran reflector alumbramos todo lo único que quedó un gran olor a pólvora y azufre un olor a azufre nos lo comentaba su compañero también mucho olor a azufre y pólvora quedó otros compañeros del destacamento de la policía también fueron alumbrados por el objeto nos contaba Osvaldo Oreñano sí el sargento Walter Santiago y el oficial de policía Carabajal Walter Carabajal eso también pero no el objeto fue que pasó sobre el patrullero de ellos los cuales también quedaron inmóviles quedaron inmóviles también con esa parálisis que usted sintió claro esos también fueron segundos que quedaron así inmóviles dentro del patrullero ¿sufrió algún daño en la vista en los ojos algún escozor de algún tipo por fijarse en esa potente luz? bueno yo después de lo sucedido el único problemita que tuve más o menos tres horas muchas lágrimas en los ojos ¿vio? qué curioso por haber estado sometido les había pasado algo parecido es algo imagino único a lo largo de su trayectoria como policías ¿no? sí sí nunca 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 me ocurrió la cosa igual nunca ¿vio? sí a pesar de mis 34 años de policía que llevo nunca había 34 años como policía sí 34 años ni en la zona se había reportado tampoco ningún incidente similar ¿no? no que hace muchos años ocurrió algo con un también que era policía que vivía en otro pueblito acá nominado Gil también había pasado pero hace muchos años de esto y teniente pasado unos días ahora el recuerdo como lo tiene como si hubiera sido algo agradable o algo desagradable en su vida no algo agradable vio porque yo la verdad que no me asusté en ningún momento señor vio no pensé nada nada malo que me podía pasar nada grave vio teniente ¿y qué cree que ha podido ser? primero le agradecemos muchísimo esta conexión telefónica entre España y Argentina pero ahora pensando un poco en lo que tuvo delante de sus ojos ¿cree que puede ser algo extraño? ¿realmente piensa en ser ese otro mundo? ¿que era una cosa más próxima? ¿qué cree que es lo que vio? no, para mí era una cosa extraña extraña totalmente yo no sé qué puede haber sido pero era una cosa extraña porque en la forma que avanzaba eso es lo que me llamó mucho la atención la forma como caminaba en el movimiento que tenían para caminar ¿por qué el movimiento teniente? porque giraba por ejemplo el cuerpo así al lado derecho al centro y a la izquierda ¿con movimiento robótico? un movimiento claro así sí sí en mitad de la noche a la una y media y nos cuentan que otros muchos vecinos de la zona habían oído una gran explosión y otras personas en diferentes lugares de la región habían visto esa gran luz verde sí la habían visto sí había gente que iban para el bañario porque acá estamos a 18 kilómetros del bañario de la zona marítima así que también la vieron había gente que iba que inclusive habían salido a los diarios también la vieron teniente y por último para no molestarle más pero me gustaría saber habrá gente evidentemente porque esto siempre es así que podrá pensar que es una fantasía que es una alucinación que se han equivocado nosotros decimos que con 34 años al servicio de los argentinos como policía sabemos perfectamente lo que han visto es algo extraño no sabemos qué pero es algo extraño ¿qué le diría a usted ahora que le oyen casi un millón de personas aquí en España para las personas que puedan no creer o que piensen que están fantaseando que no puede ser lo que han visto ¿qué les diría a usted teniente? no y yo le digo la verdad porque como voy a no puedo inventar una cosa que no haya visto señor Veo es una cosa a mí me quedó grabado la forma el movimiento me quedó todo eso ¿no? me quedó una cosa mientras viva que lo voy a recordar pues esa es la conclusión con la que nos quedamos sorprendidísimos teniente primero Luis Bracamonte de ese destacamento hablando para la cadena SER en España uno de esos casos que desde luego no ocurren todos los días hablamos de informes policiales hablamos de parálisis hablamos de cuatro seres extraños absurdos en su apariencia como absurdo es el fenómeno ovni hablamos de dos patrullas policiales hablamos de testigos realmente sorprendente no sabe cuánto se lo agradecemos teniente un abrazo muy fuerte bueno igualmente y buenas noches señor se ha hecho un gran silencio gracias compañero Carlos Largo por estas gestiones que estamos haciendo paralelas todo el equipo ha trabajado para tener esto y hombre no todos los días en directo se le pregunta a un miembro de las fuerzas de la policía armada en este caso argentina que ha tenido a 10 metros algo que claro lo definía de una forma grotesca absurda por cierto bueno yo la memoria ya sabéis ufológica un poco que tengo española año 61 el caso de Manuel Timmermans en Cádiz un profesor rural tuvo mucho eco en la prensa hablaba exactamente de lo mismo no eran cuatro seres sino tres dos pequeños que avanzaban bamboleándose cerca de una carretera comarcal próxima a Jerez él iba con su moto Vespa era un hombre cultísimo profesor y detrás un ser orondo que parecía prácticamente un muñeco algo hinchado detrás y lo observó en pleno día año 61 el caso de Timmermans que opináis mesa de redacción se ha visto truncado todo lo que teníamos previsto porque claro hablar ya no solo con el subteniente Osvaldo Orellano que ve de lejos estas figuras o las intuye y ve la luz pero hablar con una persona que llega casi a desenfundar su arma dentro de la patrulla la desenfunda bueno opiniones chicos quiero ser vuestras opiniones y luego lo de la gente en el 7640 pues simplemente decir que bueno me parece maravilloso que 30 años después volvamos a tener casos así ojalá no sea este si no sean muchos y respecto a los escépticos como tú decías si quiero posible decir para qué se va a inventar esta gente una historia si la historia es real sacar conclusiones de ellas lo complicado o lo complejo no sé cómo decirlo sobre todo cuando hay más testigos en otras partes que no tienen nada que ver y más miembros de las fuerzas de seguridad claro dos patrullas policiales vecinos del lugar o sea realmente el hecho está ahí ahora es cuestión de los periodistas el que lo analicemos aunque posiblemente no hay huellas efectivamente no llegaremos a ninguna conclusión simplemente que lo bueno que lo desconocido otra vez sea hecho palpable en nuestro planeta me parece maravilloso Santiago además el teniente nos ha brindado nuevos datos que además coinciden con la casuística de aquellos años como muy bien ha dicho Iker no solamente esa conjunción de los seres pequeñitos y el grande que efectivamente ha ocurrido en más de un caso sino los trajes metálicos de apariencia de aluminio o tal la coloración de los seres que testigos en otros casos decían de un verde terroso de un verde opaco como de un verde oliva de uniforme extraño ese tipo de seres o ese tipo de coloración en la piel de estos seres también es relativamente habitual en otros casos y desde luego para mí la honradez y 34 años de policía Santiago y sobre todo la honestidad con que nos lo ha contado habla por sí misma sobre todo porque ni el teniente ni su compañero tienen nada que ganar y posiblemente a día de hoy pues estarán a punto de meterse en una espiral en una vorágine de medios de comunicación ¿se van a arrepentir de haberlo contado? supongo que supongo que depende de lo que se encuentre en su entorno en su entorno inmediato la sociedad ha evolucionado mucho y antes evidentemente este tipo de manifestaciones la burla y ¿tú crees que ha evolucionado tanto Santiago? yo pienso al revés que ha evolucionado Santi o sea en los años 90 la televisión machaca el fenómeno por eso a día de hoy apenas se escribe el libro sobre ovni porque bueno todos los que estamos aquí sabemos que además es que no los compraría prácticamente nadie cuando es uno de los fenómenos más complejos y más maravillosos que rodea al ser humano pero la asquerosa televisión que tenemos hoy día desde hace prácticamente 20 años lo ha triturado y es lo que te decía antes incluso el fenómeno de estamos ante un encuentro hay mucha gente que se ha encargado de decir que todos los que veían extrañas luces en el cielo eran poco menos que todos locos o incultos es que llevaban actores como el penumbra que decía que era contactado y estúpidos y necios la labor de la televisión con el fenómeno ovni y con el misterio en general ahí está que nadie lo olvide ahí está durante una década tenebrosa más de una década más de una década pero yo digo otra cosa es que hay mucho sabio no sé mucho intelectual de postil mucha gente que dirá ah bebió bebió vamos a ver lo que pasa que nadie sabe lo que es ser policía en el aspecto de 34 años que nadie se piense te aseguro Carmen que mucha gente bueno mucha gente mucha gente esta noche cosas peores bueno porque por fortuna mil y en tres lo escuchan hasta los más críticos entonces claro claro pero te quiero decir que hay parte de la sociedad hay parte de la sociedad que esto es muy curioso un señor ve un objeto ah que iba borracho porque al ir borracho uno ve humanoides y es muy habitual uno es policía son cuatro policías hay un informe lo han visto un montón da igual sabéis lo que es es el miedo a admitir que eso puede pasar con borracho con loco con no sé qué ya se olvida y la gente se crea a veces eso por eso es tan importante que hablen que hablen ellos y que llegue a su voz pero hay que algo más terrible hay gente que lo piense Carmen te lo aseguro pues entonces ya me estás diciendo el tipo de gente que sí claro las corrientes de pensamiento que decíamos hay una cosa que me parece terrible y vuelvo como siempre a un caso que repito mucho que para mí ha sido a nivel ufológico el más importante que investigó que es el caso Manise a mí cuando me dice Fernando Cámara que acabó como teniente coronario de crédito del aire me dice bueno es increíble que veo hasta en un periódico publicado el caso Manise es explicado y nadie habla conmigo ni con el copiloto del avión ni con nadie simplemente se mete un tipo de ordenador y dice esto ya está explicado un informe de 200 folios judicial militar ya está explicado yo sin entrevistar ni a un solo testigo entonces es increíble cuando yo veía el titular del teletipo desde luego que no imaginaba ni por lo más remoto que íbamos a acabar hablando con nuestros principales protagonistas con nombres y apellidos luego la gente que valora lo que quiera para mí es muy importante que en la serie esta noche en Milenio 3 hayan salido estos policías que se han encontrado con lo extraño sea lo que sea lo extraño ellos su vida la verán marcada lo que vendrá después como siempre lo que vendrá después será de todo tipo ellos se encontrarán con críticas se encontrarán con gente estoy seguro que antes les admiraba por su labor policial por su honesta pues fíjate yo creo que allí en Argentina están más evolucionados en ese sentido que aquí o los medios de comunicación o ciertos científicillos han hecho menos daño allí que aquí y se cree más a la gente que ve cosas extrañas o que siente cosas extrañas pero la gran pregunta Carmen es cuatro policías dos de alta graduación que observan no hablan de una luz cuidado que una luz tú puedes contarlo ¿sabes lo que yo pienso? que están tan shockeados todavía por el fenómeno es mi impresión que no están siendo conscientes de lo que están contando fíjate lo que te digo esa impresión tenía cuando hablábamos con Osvaldo Orellano que todavía no se han accionado todos los resortes que van a empezar a accionarse esta semana seguro a todos los niveles cuando esto salte en la prensa argentina a tope que va a ocurrir enseguida también saltarán otros resortes que esto es lo más profundo de la corriente del pensamiento para criticar sin investigar y que no se hable de estas cosas y os aseguro que va a ocurrir ahora bien hemos asistido hemos asistido que esto me parece muy interesante todos juntos chicos a el fenómeno en su más pura esencia y naturaleza es decir a los tenientes y al subteniente que han visto algo y como lo han visto y es verdad tienen que soltarlo a los botones y da igual la apariencia absurda que tenga como el testigo de cabra como tantos otros lo tienen que contar estoy seguro que dentro de un tiempo no va a ser nada fácil investigar esto y otras situaciones harán que ellos mismos se retraigan estoy convencido Santiago ahora mismo están en una fase que es la más humana y comprensible han visto algo maravilloso y lo quieren compartir lo quieren expresar lo quieren dar a los cuatro vientos porque han sido protagonistas de una historia única en sus vidas única en las vidas de las que les ha pasado y desgraciadamente pues efectivamente puede que tengas que tengas mucha razón como una imagen suele valer más que mil palabras y yo soy muy amigo de dar referencias cinematográficas al que quiera saber al tener una idea aproximada del calvario que puede pasar un testigo ovni le recomiendo una película que está basada en un hecho real que es Fuego en el Cielo Fuego en el Cielo basada en el caso de Travis Walton que resumiendo muchísimo es un leñador que es abducido desaparece delante de las mismas narices de sus cuatro compañeros y lógicamente es una desaparición inexplicable algunos de esos compañeros eran en su momento pilares de esa pequeña comunidad estadounidense donde sucede eso y a pesar de eso de ser personas conocidas desde pequeños de ser personas activas en la comunidad de ser de ser de los descendientes de los fundadores de ese mismo pueblo son sometidos a un acoso a una marginación tal incluso después de aparecer en estado absolutamente de shock el presunto abducido que de verdad tal como se llevó al cine es bastante gráfico para ver hasta qué punto alguien que no puede contar más que su verdad pues se tiene que enfrentar a los que no la creen a mí me hace mucha ilusión que la gente esta noche dos y treinta y cinco en directo no nada del misterio hayan sido partícipes hayan sentido algo que hacía mucho tiempo que no se sentía luego cada uno que opine lo que quiera como siempre yo no me puedo decantar pero yo escuchaba a los dos testigos y notaba la verdad de sus palabras que han visto ya no lo sé pero no debe ser nada muy normal no hablamos de testigos normales mira yo creo que tú decías que estaban en estado de shock todavía yo creo que no que son plenamente conscientes de lo que han visto que pudieron estar después de verlo sí en una irrealidad que no sabían que era aquello pero que ahora además lo describían con una agilidad mental y recordando como si lo estuvieran viendo en el momento total llegan a salir con los reflectores claro es que se acuerda de todo los cuatro policías salen con los reflectores y no hay huellas esa comitiva del absurdo esa especie de santa compañía cósmica que diría Antonio Rivera no deja huellas y quiero ser optimista y pensar que no les van a hacer la vida imposible a estos valientes hombres ¿qué dice la gente? 7640 ¿qué opina de lo que han escuchado? Marisa de Bilbao nos dice es impactante estos casos ovnis ver seres extraños yo tampoco podría pegar ojo enhorabuena por las investigaciones sois geniales la verdad está ahí fuera nos dice Juan soy Felipe hace 10 años en Zaragoza en un cuartel militar vimos 3 luces naranjas estáticas durante 30 minutos espero los finos de semana como agua de mayo para oiros y veros solo con vosotros es creíble lo increíble por rigor y solidad bueno muchas gracias una persona puede confundirse pero miles de personas con creencias distintas creo que no hay algo en el exterior nos dice Hugo o sea el ruido se produce al despegar ¿no? se pregunta otro amigo pues eso parece según los testimonios impresionante el programa de hoy gracias por volver a hablar del tema ovni Paula desde Madrid dice me hubiera encantado estar allí la ilusión se hace realidad viva milenio 3 emoción en los comentaristas de milenio pues como me gusta que lo vivan así porque claro es como lo que siempre decimos uno señala la luna y algunos miran el dedo lo importante es el sentido profundo de lo que hemos comentado todavía hay policías capaces de contar esto y que de esas vías de contacto milenio 3 con número arroba cadenaser punto com y 7 6 4 0 palabra clave milenio espacio y vuestros mensajes los de los comentaristas de milenio 3 bueno pues ahora os invito enseguida hablamos de ese drácula misterioso brasileño y también de lo que ha pasado en la luna que esto si que suena cosa rara nos lo va a contar Santiago íbamos a debatir en la mesa de redacción hoy más emotiva que nunca pero antes un breve vagar por uno de los países más misteriosos del mundo que es Perú José Manuel Novoa Walter Alba que tuvimos aquí al que sería el gran investigador de la arqueología peruana nos hablaban de hallazgos extraños junto a la tumba del señor de Sipán están investigando y lo que nos cuentan es primicia viajamos a Perú hace aproximadamente 20 años teníamos conocimiento de uno de los descubrimientos más importantes dentro del mundo de la arqueología del siglo XX se había logrado encontrar lo que se denominó la tumba del señor de Sipán una gran necrópolis con más de 12 tumbas y espectaculares estructuras arquitectónicas que habían permanecido ocultas durante miles de años hasta que con el paso del tiempo el azar y el trabajo del arqueólogo Walter Alba permitieron realizar este gran descubrimiento en el conocido yacimiento de Huaca Rajada al norte del Perú han pasado los años y desde entonces las investigaciones en el yacimiento no han cesado sorprendentes hallazgos y nuevas pruebas que muestran cómo era la vida entonces motivan a continuar indagando en los viejos restos arqueológicos peruanos no sólo en la zona de Sipán sino también en regiones cercanas al yacimiento como el Valle Sagrado del Perú Norteño en el que desde agosto se han comenzado nuevas excavaciones que parecen dar nuevos resultados José Manuel Loboa director de documentales de la productora española Explora Films que desde el año 2000 financia junto a la productora El Deseo todas las investigaciones en la zona nos relataba así cuáles han sido los últimos hallazgos porque realmente estamos encontrando vestigios muy importantes templos necrópolis enterramientos que justamente hace tres días nos llegó ya los dictámenes de de Betacarbonin que es como sabes la empresa más prestigiosa que realiza pruebas con el carbono 14 para tratar pues los vestigios arqueológicos y estamos hablando ahora mismo de 4 a 5 mil años de antigüedad esto quiere decir que es lo más antiguo que está apareciendo en Perú es de una espectacularidad sobrecogedora restos arqueológicos que a pesar de haber permanecido ocultos durante años también han sido víctimas de robos por parte de los llamados huaqueros bueno como tú sabes en Perú debe haber miles de huaqueros como se llaman a los saqueadores allí que todas las noches expolian el patrimonio el patrimonio arqueológico del país y efectivamente esto es un valle que está rodeado por una cadena de cerros rocosos que en las laderas de estos cerros se acumula la arena por el viento se provocan arenales allí estamos excavando estamos encontrando tumbas cupismique que esto es del periodo formativo quiere decir antes de que el hombre llegara a la cerámica y las primeras que encontramos habría pues no sé 300 tumbas saqueadas pero ahora ya más abajo estamos a unos 8 metros de profundidad estamos encontrando ya tumbas intactas dentro de este nuevo ámbito de investigación arqueológica cobra especial relevancia el descubrimiento de numerosos templos en perfecto estado de conservación con una gran cantidad de símbolos misteriosos todavía por resolver hay un templo en ventajón que además han aparecido ya murales policromados que hoy ya sabemos que son los más antiguos de América de hecho hay uno que es una deidad parece ser un venado que está en una red pero que nadie sabe realmente a qué deidad corresponde porque como te digo esto es muy antiguo y no hay todavía ninguna referencia por supuesto que las excavaciones están continuando y poco a poco se irá descubriendo más cosas las excavaciones continuarán en la zona durante los próximos meses y se espera tener muy pronto nuevos resultados que ayuden a crear con mayor precisión un perfil de la cultura mochica de la que proceden los restos hasta entonces tendremos que esperar vamos a ir ahora mismo con la ciencia porque Carlos Cala nos cuenta algo del mp3 y lo negativo que puede ser cuidado vamos a ver vamos a escuchar y algo de experimentos con los ratones y el miedo oler el miedo curiosísimo pero antes Juanje mientras escuchábamos que a él le encanta toda la arqueología ya lo sabéis del Perú estas asombrosas declaraciones de Novoa allí sobre el terreno como nos gusta hablar en milenios sobre el terreno Juanje has hecho una reflexión que me ha encantado me ha encantado sinceramente compañero sobre el escepticismo hasta en nosotros mismos es que es cierto cuando antes estábamos cenando sabes que todos los sábados cenamos aquí en la mesa de redacción en la cadena SER y había un momento en el que tú lo dices para que se una ¿no? para que se una la gente ¿verdad? nosotros que llevamos ya más de una década bastante más de una década investigando el misterio y hay veces que uno pues tiene una serie de dudas razonables o sea de un lado pues tú comentabas una experiencia que tuviste yo tengo delante un libro que se llama historia de los vampiros y de repente lo abro y veo aquí una fotografía que te has quedado y dice lo voy a leer literal excepcional fotografía del húngaro Laskos Vilegi cuyo cadáver fue sometido a vigilancia y precintado en la taúd por una comisión oficial y yo le decía a Iker digo Iker de este libro se sacaron 200 ejemplares en España soy uno de los afortunados que lo tiene antropólogo Laskos Gula rumano esa foto es increíble y te decía te decía digo Iker esto es una leyenda urbana o esto es realidad entonces hemos llegado digo bueno me estoy descreyendo con los años porque hay veces ya que dicen Juanje no se te vaya tanto a la cabeza ahora deja de pensar en lo fantástico deja el complejo de Peter Pan no deja el complejo de Peter Pan es que hay veces que un libro inexplicable sucede como esta noche esta gran lección que nos han dado todos los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado de Argentina lo imposible sucede y este libro y esta foto lo investigaré así dando golpes que eso ya está en el micrófono un libro que nos ha traído Juanje esta noche donde aparecen fotografías antiguas del miedo a los vampiros en Bosnia en Hungría y que nos ha puesto los pelos de punta ahora hablamos también de vampiros vamos con la ciencia escuchad muy atentamente porque es para debatir Santiago ya verás ya me cuentas a ver si estás de acuerdo o no Greenpeace nos ha mostrado esta semana como podrían quedar algunas zonas de nuestro país dentro de varias décadas debido al cambio climático en el libro Fotoclima y gracias a los retoques de un programa informático se observa el caudal del Ebro totalmente seco a su paso por Zaragoza la desaparición de los naranjales de Valencia y del glaciar de Monte Perdido en Huesca así como la inundación de la Manga del Mar Menor en Murcia o la destrucción del Parque de los Alcorro Cales en Cádiz según Greenpeace esas serán las fotografías del futuro si antes el hombre no pone remedio la ONU ha alertado en un informe de que la comunidad internacional debería preparar el marco legal ante el posible nacimiento del primer ser humano clonado a menos que haya una prohibición mundial sobre la materia los científicos creen que la aparición del primer ser humano clonado está próxima debido a los recientes avances tecnológicos y a pesar de que prácticamente todos los países del mundo han mostrado su postura contraria aunque hay un rechazo generalizado a la clonación reproductiva no sucede lo mismo con la terapéutica defendida por algunos gobiernos entre ellos el de España y atención a este estudio del Instituto Wolfson de Londres tomar la píldora anticonceptiva aumenta el riesgo de padecer cáncer de cuello de útero este tipo de cáncer afecta a casi cuatro mujeres de cada mil no obstante cuando estas llevan cinco años tomando la píldora el riesgo sube un poco después de diez años tomando la pastilla el peligro aumenta hasta un 18% lo que es lo mismo a cuatro mujeres y media por cada mil hay una buena noticia y es que el riesgo desaparece con el tiempo diez años después de dejar de tomar la píldora la proporción vuelve a ser la habitual abusar del mp3 y sobre todo del volumen elevado de la música que escuchamos puede causar graves daños en la capacidad auditiva como por ejemplo adelantar hasta en 30 años la pérdida de audición asociada a la edad la llamada generación del mp3 es la que más expuesta se encuentra a este tipo de daños ya que además de usar diariamente este tipo de aparatos realiza otras actividades que también pueden resultar perjudiciales para los oídos como ir al cine con frecuencia acudir a conciertos y a discotecas los expertos piden que se tenga mucha precaución con este tema al que no se le suele prestar demasiada atención científicos de la NASA han anunciado el hallazgo de un nuevo planeta orbitando alrededor de una estrella fuera de nuestro sistema solar según los científicos esto sugiere que existen muchos sistemas solares más como el nuestro el nuevo planeta es 45 veces más grande que la tierra pero está a una distancia de su sol similar a la que nuestro planeta está del nuestro hasta ahora ya se habían detectado cuatro planetas orbitando una estrella pero es la primera vez que se encuentra un sistema solar de cinco planetas aparte del nuestro que tiene ocho la NASA considera concebible la vida en la superficie de una luna que orbite alrededor de este nuevo planeta pero sería demasiado pequeña como para ser detectada con los métodos actuales y terminamos con dos noticias más que curiosas la Universidad de Tokio ha conseguido crear ratones sin miedo capaces de acercarse a los gatos sin el más mínimo temor lo que han hecho es desactivar los receptores de la nariz que detectan el olor a peligro en los roedores y otra un grupo de investigadores de Belfast ha descubierto que las gambas las langostas los cangrejos y otros crustáceos experimentan dolor real cuando se les pone a hervir en las cazuelas o en la sartén estando vivos hasta ahora se creía lo contrario vaya repaso el de Carlos Cala dice Juan G. Vallejo es que nos quedamos siempre cortos tenemos tantas cosas que contaros tanta ilusión por hacerlo que siempre se nos quedan áreas fuera pero caramba esto de los ratones sin miedo abre un abanico interesantísimo de verdad el olfato como detector del peligro por eso los animales se comportan como se comportan con quien les teme y con quien les ama es curioso y por otro lado lo de las gambas claro langostas cosas que gritan es que chillan y claro pero las langostas chillan yo las he matado debajo del agua en Cuba varias veces yo siempre ponía el detalle romántico y pegaron un chillido que nada me puse los pocos pelos que tengo en la cabeza me los pusieron eres tan romántico como ese libro que te has emocionado te has emocionado ha venido Juan G. Vallejo chuleándose del libro me dice a mi este seguro que no lo tienes así con una cara este seguro y es verdad no lo tenemos claro y eso me fastidia doblemente porque yo se enfada que digo que tengo casi todo y me abren las fotos a lo mejor a partir de él que ya no lo tienes eres tú Juan si puede ser me voy a pasar aquí porque hay una foto de mal hay una que es un ataúd años 20 un ataúd con correajes la gente no lo puede ver entonces vamos a dar la noticia de la danza con el vampiro brasileño eso lo que ha pasado y ahora intentamos que vean porque en la radio se puede ver esas fotos vamos con lo de Brasil un hombre de 27 años se ha entregado a la policía después de haber sido acusado de conducir a un grupo sectario porque al parecer pues reclutaba niños adolescentes de entre 13 a 17 años y hacía que unos a otros se hicieran cortes y se chuparan la sangre incluso hacía que se mordieran en el cuello y bebieran su propia sangre sobre esto el doctor Cabrera nos ha querido comentar algo ¿cómo puede ser este tipo este líder sectario yo nunca he visto nada parecido a la luz de la psiquiatría forense doctor José Cabrera con una infancia y una juventud bastante extraña donde o bien no hay padres o la familia está muy disgregada y esta gente no ha recibido por H o por B ningún tipo de afectividad son sujetos por lo tanto que tienen mucho rencor mucha frustración y mucho afán de convencer a otros de algo que a su vez a ellos no les ocurrió de pequeños eso como familia y después pues presumiblemente son sujetos marginales en su vida quiero decir no son sujetos con una vida estructurada con un trabajo definido son personas que no tienen historia que no van a ningún sitio que no tienen objetivos y por lo tanto se inventan ellos mismos una fantasía más o menos grande y con esa fantasía dan un poco de sentido a su vida además eran adolescentes los que captaban por el momento se sabe que fueron 16 adolescentes a los que captó y que además les prometía llevarles a un castillo donde serían felices por toda la eternidad claro los adolescentes son un ámbito idóneo para estas agrupaciones aunque sean tan anómalas como esta del vampiro brasileño también lo comentaba el doctor Cabrera bueno los adolescentes en general son unas víctimas muy propiciatorias son personalidades que aún no están maduras son muy sugestionables y en cuanto se les cuenta una historia interesante inmediatamente los adolescentes de estas edades de 13 a 16 se la creen es decir se creen siempre a un extraño antes que a los propios padres o a los propios hermanos digamos a la familia por lo tanto es la población justo más sugestionable este hombre no tendría ningún éxito en personal de más de 20 años eso sin duda 2 y 53 yo estoy asombrado porque este es el libro del miedo o sea lo que me ha traído Juan G. Vallejo como un heraldo de las sombras leo página 70 de este libro una foto que da miedo que da miedo dice medallón que reproduce la efigie de Marilla Zojus aristócrata húngara que según las crónicas aterró su región natal durante 260 años su cadáver fue estacado decapitado y quemado en 1888 añadamosle a estas fotografías esta otra excepcional fotografía del húngaro Lajos Vigeli como decía Juan G. lo que aparece es totalmente la madera rodeada de correajes para que no despierte estas fotografías provienen de algún estudio antropológico antiquísimo y te aseguro que en mi vida he visto algo parecido las fotos de los vampiros pues hay porque cuando estábamos antercenando yo te decía que bueno que hay cosas de repente que ves en tu viejo archivo o los que llevamos ya pues muchísimos años comprando libros de misterio que de repente dices bueno como es posible que para mi de las cosas más surrealistas que hay yo siempre relaciono el tema de los vampiros bueno tiene una parte de leyenda que es una gran verdad a nivel de antropología desde ritos y mitos que hay recuerdo en la lejana Balbeck hasta otras cosas ritos terribles donde una mujer danzaba con un cinturón de manos de otras mujeres y se bañaba en su sangre texto que tengo si no recuerdo de Flavio Josefo literal en los templos de Balbeck pero de repente esta noche cuando abrí el mail esta noche en la mesa de redacción tenemos lo de los vampiros dije voy a recoger este viejo libro y me he puesto otra vez a ojearlo que hacía años que no lo ojeaba y de repente digo bueno existió este hombre de verdad la jocula porque hay un libro publicado de él donde tiene estudios antropológicos de vampiros reales en el siglo XIX y además los pone casi todos en Hungría pero además hay hasta fotos de un auténtico nido de vampiros en los cálpatos hay una inscripción en el libro que dice guardián abre tu puerta abre tu puerta y entraré si no abres la puerta y no puedo entrar embestiré romperé sus barras forzaré sus candados y despedazaré sus dinteles después haré levantar a los muertos para que devoren a los vivos madre mía con el libro por cierto noticia de las que le gusta Santiago Camacho que ha pasado cuando leíamos este teletipo no nos lo podíamos creer Santi la luna Unión Soviética antiguo Unión Soviética bueno en realidad es el periódico Prav del que se hace eco pero la noticia surge en Estados Unidos que es donde ha tenido lugar una curiosísima rueda de prensa con dos personajes uno de ellos es Ken Johnson Ken Johnson es ni más ni menos o fue director del departamento de control de datos y fotografías de las misiones lunares era el responsable de recibir toda la telemetría todas las fotografías revelarlas interpretarlas que se hicieron durante las misiones Apolo y este buen señor o sea casi nada este buen señor se acaba de descolgar con lo siguiente patrocinado por Richard Hoechland que es un famoso investigador estadounidense que ha dedicado su vida a las anomalías en Marte y en la Luna ha escrito varios libros sobre el tema pues acaba de de decir que los astronautas en la Luna se encontraron ruinas se encontraron estructuras y que además las fotografiaron y no solo eso sino que esas fotografías están en su poder porque fue hubo orden de la NASA de destruirlas él hizo caso omiso a esa orden y ahora está dispuesto a darlas a conocer con lo cual la noticia perdió pago imagino bueno parece ser que buena parte de ese material y esta es la parte que nos hace sospechar un poco de la historia aparece en el nuevo libro de Richard Hoagland que es justo lo que lo que pero permitiría un entorno como el de la NASA la CIA quien sea que esto se haga público vamos a ver Iker pero recordemos las declaraciones de Alan Davis que pusimos además alguna en cuarto milenio algún día podríamos sacar cortes aquí para la radio para que la gente las escuchara que debatamos de esto la próxima semana en la NASA encantaría además es que la NASA la NASA la NASA ya ha declarado después de esta rueda de prensa dice que no era un empleado directo de la NASA como suelen decir siempre y que las fotos enviadas por los astronautas de la NASA durante su misión no han sido destruidas nunca sino que son archivadas por un departamento especial han pasado muchas cosas en torno a la NASA aquellas cintas que se perdieron no se acordáis no se encontraron parece ser que dijeron aunque vete tú a saber que se encontró parte del material pero parte todo esto de las ruinas es tan polémico para mí tan bizarro tan increíble no puede ser pero se ha hablado tanto y hay tanto interés porque hay ese interés en parte del público que si os parece lo abordamos la próxima semana en la mesa de redacción si de hecho aparte de las revelaciones de ese buen señor si que hay un buen puñado de fotografías oficiales o sea con el marchamo de la NASA que si que presentan cosas extrañas estructuras en forma de obelisco que tienen sombras de centenares de metros no hay formación natural en el sistema solar que parezca algo así cosas que parecen cúpulas semi-transparentes que cubren algún algún cráter incluso se emociona Santiago cuando habla de esto se le ven los ojos rastros en la arena en la fina arena lunar de algo que podría haber sido un arrastrar de Dios sabe qué pero muy grande bueno la polémica en Pravda la NASA que hace el desmentido y si queréis la próxima semana pues hablamos de todo esto porque mañana Carmen mañana nos vemos en Cuarto Milenio yo voy a decir una cosa muy personal creo que tenemos uno de los programas más potentes de la temporada mañana hay algún tema duro pero por ejemplo de la grafología oye yo estoy yo quiero que me analicen mi firma ya ya pues a ver lo que te dicen que bien rara que es bueno Juanje Vallejo compañero muchas gracias te dejo con tu libro vampírico si si me lo haré esta noche esta noche me lo meto en la cama un abrazo gran gran crack Juanje Vallejo Santiago como siempre que te dejamos ahí preparando ese dosier luna y últimos misterios que estoy seguro de como siempre que lo has hecho va a embelesar al público un abrazo Santi a ver si consigo el libro del buen señor de esto y os cuento venga un abrazo y Carmen tú y yo mañana nos vemos que mañana nos vemos un abrazo Noel un abrazo Alberto un abrazo Carlos milenio 3 en la ser